Los fragmentos de la historia mienten Me confunden con la gloria, me hacen mal Mi amor está arañado, mi amor sigue extraviado Mi amor está quemado, mi amor sigue mutilado Cada espejo en mi memoria quema Me devuelve a la derrota, me hace mal Mi amor está arañado, mi amor sigue extraviado Mi amor está quebrado, mi amor sigue mutilado Mi amor fue un milagro, mi amor está arañado Mi amor sigue extraviado, mi amor está mutilado Mi amor sigue extraviado, mi amor sigue extraviado Marinero en el fondo del infierno Atrapado en la red, respirando malestar No recuerdan bien sus nombres, sus tatuajes son insectos Y sus visceras se funden en azufre y arquitrán Marineros en lo alto de los cielos Escuchando a cada santo, revelando la verdad No precisan de sus nombres, sus recuerdos son eternos Y sus almas se confunden con los dioses Y el asamí Don't let me down Va sonando en la radio Yo me hago el dormido y te escucho para hermear El calor de la playa va entrando en el carro Mientras sudo me pregunto qué tan frío sigue el mar Cada vuelto sabe su puerto Cada vuelto corre a su vuelto Cada vuelto sabe su puerto Cada vuelto corre a su vuelto Cada vuelto sabe su puerto Cada vuelto corre a su vuelto